¡Pase lo que pase, tu plan será magnífico! Disfruta el nuevo mundo que te permite vivir nuevas experiencias y revivir todas las dentro. Pase lo que pase, tu plan será magnífico. Ahora en McDonald's, cuatro productos por sólo 2,90. ¿Por favor? Anda, hace tiempo que no veía una taza que no intentara motivarme. Cuéntame, hermana. Mi vida se ha convertido en un manantial de luz y optimismo. Y no lo soporto. Me despierto y siento una presencia en la cama y un olor como de colonia de saldo. Hoy es el día perfecto para tener el mejor día de tu vida. Y tú tienes la llave. ¿Qué llave? La llave que abre la puerta de tu corazón. Que son las 6 de la mañana. Me persigue dando arengas motivadoras. ¿Sabes que la sonrisa es el yoga de la cara? Tengo las paredes llenas de mensajes a lo Belmez. Hay un punto de esperanza para ti porque si tanta sombra alberga tu vida... Me boicotea todos los objetos de mi casa. Pero sonríe, alegra esa cara que vean los pedidos que eres. No hace falta que me hables, sé que estás ahí. Dicen que en la ciudad de todo corazón el amor es la emoción más importante. Pero algo cambió cuando llegó un Suzuki S-Cross a la ciudad. Un turismo y un todoterreno en un mismo crossover. La gente empezó a enamorarse con la cabeza. Suzuki S-Cross. El crossover que enamora a la razón. Este es Eduardo de la Calle. Tiene 33 años y trabaja en el estudio de diseño Ars Vinci Omnia. Marco de Vincenzo es el director del estudio y como todo el mundo sabe, no se llama Marco de Vincenzo, sino Marco de Vicente. Y en el estudio, que son muy bromistas y se han puesto motes entre ellos, a Eduardo le llaman Edward of the Street. Sin duda, Eduardo es el creativo más sobresaliente que trabaja en Ars Vinci Omnia. Por ello, Marco de Vincenzo está a punto de premiarle con una misión épica. Dirigir a él el nuevo estudio que planea abrir en Londres. Lo que Marco de Vincenzo no sabe es que Eduardo tiene otros planes para su vida. Londres, ¿sí o no? Recalculando, no.